Se pusieron mamadísimos al ver el PIS para cambiar Vale, 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 vale Espérate, espérate Que ha comenzado esto Creo que esto también ha cambiado Tío, el juego de Mariano Lo han cambiado bastante No sabía que había tantas novedades La verdad es que me esperaba Un juego prácticamente igual que el 20 Porque el 19 al 20 no hubo casi cambio Ojo Los comentaristas están en su sitio listos para la acción Así que vamos con el partido Vale, nosotros jugamos de blanco La Agencia está jugando de turquesa Tenemos aquí la mentalidad del equipo Instrucciones, gritos Esto estaba antes en la parte de arriba Vemos por aquí El once completo, ¿no? Sí, esto es el once completo Tácticas y sustituciones Aquí Está en inglés Tácticas y subs Vale Durante el partido Echa un vistazo a cómo está actuando cada jugador Ajusta sus instrucciones Adecuadamente Y no tengas miedo a hacer cambios Si es necesario Vale, sustituto que sale Gritos desde la banda Vale, vale, vale Puedo ir mirando cada jugador Individuamente Hacer cambios rápidos Nunca fue tan sencillo Día a los jugadores lo que quieres que hagan Cambiando Tus tácticas También es posible hacer cambios más detallados A tus tácticas También te puedes comentar con los jugadores Que están en el campo con gritos ¿Ves? Ah, vale Esto Esquina derecha Para tener una información más detallada Nuestro equipo de análisis Se encarga de hacer un seguimiento De todo lo que ocurre ahí ¿Vale? Mira, aquí está la alineación De las jacieras, por ejemplo Los datos de nuestro equipo Los once titulares Y los jugadores que tienen banquillo Las zonas de ataque Sí, bueno Lo que había Pero que estaba distribuido De distintas formas El equipo de análisis También labora una visión general De las estadísticas Además es una lista De los eventos más destacados Que se produjeron Durante el partido Esto que son los expected goals ¿No? Diría que estos son Los expected goals ¿No? Vamos Los expected goals Yo siempre lo he visto así representado Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que son expected goals Vale, ahí podemos cambiar Esto sí lo voy a cambiar ahora Puedes ver cómo se va desarrollando el partido De la forma que quieras Busca una vista con la que te encuentres cómodo Y elige si ver un poco O mucho contenido extra Desde el primer minuto Hasta el piteo final También tendrás la posibilidad De ver De ver mejor la acción ¿Cómo de ver mejor la acción? Eso es todo Recuerda que Recuerda, estoy aquí si me necesitas Pero ha llegado el momento De empezar Juega el partido Cuando estés listo ¿Qué es esto? ¿De qué se puede ver mejor? Ah, me he estado abajo Escóndelo de abajo Vale Vale Después hemos dicho Si vamos aquí al marcador ¿Se pone esto lo que es? Ah, no me lo pone No me lo pone Pero vaya Yo creo que son los expected goals Vale, si voy al marcador Se abre esto Aquí tenemos el tema táctico Pero al final No No lo he terminado de tocar Como quería No me hagas tutorial aquí No me hagas tutorial aquí No me hagas tutorial aquí Esto ya lo conozco Vale Esto no lo voy a tocar La cámara creo que no lo voy a tocar Porque yo creo que el año pasado No lo toqué Voy a poner mejores jugadas Claro Y fue la velocidad de reproducción Esto es velocidad de reproducción De las mejores jugadas ¿No? Vale Un poquito Acelerado Velocidad de partido Con mejores jugadas En modo solo texto Eh La estructura me pesa Velocidad de partido Entre mejores jugadas Sí, a topo Repeticiones Eh Sí De goles Goles anulados por fuera de juego Tecnología de línea de gol Para el juego ajustado Eh Vale Sí Penalti fallado Tampoco hay que ver Penalti fallado Repeticiones No, no No hay por qué verlo Vale Sí, sí Son expected goals Pues me mola mucho Son los expected goals Mola muchísimo Para cuando perdamos Y yo pueda decir Mira pues teníamos Cuatro expected goals Y hemos marcado uno Bueno Molaría Vale pues yo creo que estamos listos Para empezar Estamos listos para empezar Primer partido De los Piratas de la Estrecha Vamos a jugar contra el Algeciras Y esto comienza Ya de ya No sé si comentar lo que hago Voy comentando cuando haya jugadas Pues luego Luego en el chat ¿Queréis que comente cuando haya jugadas De clave o no? A ver, a ver, a ver Para, para Quería parar para Para ver Qué es lo que te sale Cuando estás entre Entre jugadas Pero bueno Vamos a Vale, ataca el Algeciras Veis que nos defendemos ahí En ese En ese 4-5-1 prácticamente Con Asdrubal descolgado arriba Ojo al rebotito A recuperar Hernández Para López Hilo El largo busca Asdrubal Asdrubal deja de cara para Baez Baez que busca en banda derecha A Javito Como llega Javito Que está a prueba en el equipo Pero si ya hace un buen partido Repetirá Lanzamiento de penalti Pues que va a empezar esto Lanzamiento de penalti Váspectre Jr. al lanzamiento Váspectre Jr. al lanzamiento de penalti Ojo el primero con dos piratas de Estrecho Increíble, tío Espectre Jr. nuestro portero Marca el primero Oficial de los piratas de Estrecho Oye, tío Como sale aquí el marcador Tío ¿Por qué es este Football Manager? Por favor ¿Por qué es este Football Manager? ¿Por qué han hecho? Tío, qué maravilla Vale, párate, párate Quiero mirar esto Quiero mirar esto Bueno, expected goals 0-79, ¿vale? 0-79 expected goals Hemos marcado 1 Vale, estamos aquí El tema de las zonas de ataque Bueno, eventos destacados por aquí Datos del partido El banquillo Espectre Jr. al lanzar al penalti Ah, vale Estos son consejos, ¿no? Que te dan Puedo cambiar de jugador O puedo dissonar Lo voy a dissonar Ya no tiene mucho sentido Porque el penalti se ha tirado ya Pero vale Tenemos aquí alineación de Algeciras Datos de piratas de Estrecho Vale, me falta una cosa Las instrucciones Bueno, las instrucciones Esto lo tengo que tocar, ¿eh? Esto lo tengo que cambiar Pero no lo voy a hacer aquí dentro del partido Porque no se lo va a guardar Lo que quiero mirar es Las instrucciones del rival ¿Dónde aparece eso De las instrucciones del rival? Instrucciones del rival, por favor No me siento lo suficientemente preparado Para dar consejos tácticos En estos momentos Esto lo voy a delegar Esto siempre lo delego, ¿vale? Que sea el segundo entrenador Que me dé instrucciones sobre el rival Siempre es algo que delego Vale, pues Creo que podemos continuar con el partido No tengo que empezar Pero hemos empezado muy bien Con ese penalti Penalti de Spectre Junior Bueno, es decir Asojo al centro Uf Lo ha tenido Karou Va a ser saque de puerta Vale, que me disparan Gonzalo Almenara Está teniendo mucho espacio para centrar Y si no lo marcamos más de cerca Acabará creando unos problemas Mira, y nos muestra aquí ¿O es estos centros apuestos? Llego 16 minutos de partida De haber puesto 5 centros desde aquí Eh... Sí, sí, sí Añade instrucciones Vale, tengo que estar atento Aquí a la parte de esta banquilla Me gusta, me gusta, tío Wow, estoy flipando Te lo juro que estoy flipando, tío Vale, juega el Algeciras Pino Pino, vamos a ver Que avanza Deja el mando de izquierda Para Turrillo Pino con Espejo Toca el medio para Armando Que estaba muy solo Corta Alberto de cabeza Recuperamos Baez Mando para López Sí Estoy nuevo con Baez Baez que se duerme La pierde delante de Pino Opino que se la juega desde 20 metros Y marca He dicho 20 metros hacia abajo Pero vamos Venga Por ahí andará Baez Baez Te has dormido claramente Y si ya le voy a poner instrucciones A este, ¿no? Me insuccionas otra vez Pero cuántas veces le tengo que poner instrucciones A este, ¿puedo pegar un grito? A Blancar A Blancar a Baez A Blancar a Baez Porque veatela ¿Qué opinas? A ver, a ver Está teniendo mucho espacio En la frontal del área Tenemos que marcarle más de cerca O nos hará daño Con algún disparo lejano Aún nos hará una de las a decir esto Cuando ya nos ha marcado un gol Con un disparo lejano Hemos cometido muchos errores Creo que deberíamos sustituirlo Pero la primera parte va a aguantar Disparos en la Jazeera Se ha tirado 10 veces 3 a puerta Nosotros hemos tirado una vez Y de penalti Estamos sufriendo Estamos sufriendo claramente A ver, eso es nuevo también Según las observaciones De los técnicos y analistas Sobre cómo se ha Se ha jugado el partido hasta ahora Tenemos las siguientes recomendaciones Hemos visto hoy A un José María López Silva Demasiado conformista Ok No está la almenada Calouba No son los regatas del rival No son los regatas del rival Pero me están hablando de De mi jugador Entonces se equivocan ahí Historial Expected Goals De partido Expected Goals total 0.79 para nosotros 0.73 para la Jazeera Estamos 1 a 1 Estamos los 2 equipos Por encima de los Expected Goals Vale Hemos tenido una situación correcta Según los Expected Goals Ya que nuestro Expected Goals total Ha sido muy similar Al de nuestro rival Ya, pero ha sido una llegada Que hemos tenido suerte Y nos han hecho penalti Seamos sinceros ¡Hostias! ¡Lanzar botellín de agua! ¡Hostias! Vale, para este partido no Para este partido no Porque es el primero Estamos en pretemporada Estamos empezando Bien, si de lanzar botellín de agua Ya os digo yo Que lo vamos a hacer alguna vez Vamos Vamos Os digo yo Que lo hacemos Una o Muchas Varias veces Varias veces Lo haremos Vale, Pachica Este ya no le he dicho Que dé en la charla Yo voy a ir a la parte táctica Para ver el tema Los jugadores De condición De momento Están good Lo ponen Lo ponen good Excelente Se nota que el juego Sigue en base No sé cuándo sale El juego completo No sé cuándo sale Pero Podría bien saberlo Prendimiento Jugando bien todos Está jugando un buen partido Spectre Junior Hombre, yo no tengo tan claro Que estemos jugando bien Pero tampoco Es que tampoco me quiero Poner a cambiar ahora El tema táctico En el partido Porque no se va a guardar Grandes Caceras Pues sí Grandes Caceras Que me está pegando Un buen repaso Y allá que viene Centro armando Serrano solo Lo he dejado para Calowa Despejado Y es falda O No es fuera del juego Ha sido fuera del juego Vamos a intentar Jugar con una mentalidad Un poco más positiva A ver si llegamos Un poco más al ataque Tío Estamos ahí Estamos que no llegamos No, no, no No entres ¿Dónde vas? Escucha Estás sordo Vale Vamos a hacer cambios El sustituto El sustituto De Javito Es Como el que asáis A ver un momento Porque esto es un poco raro ¿No me puedes poner El 11 aquí? Ah, vale ¿Qué haces? Es que no me llamo Miedo Aquí meto yo a la izquierda Es que no tenemos jugadores Para meter a la izquierda Aquí por López Silva ¿De qué partidos está jugando? A ver si no está parado Pero mientras estoy aquí Va más espacio Vamos a quitar a Alberto Y vamos a poner a Marrero Aquí en el central El sustituto López Silva Es que no estoy bien Puedo sacar Pues no tengo a nadie No tengo a nadie Express es carrilero Lo voy a meter aquí Defensivo Lo voy a meter como Interiador defensivo Al menos para Para rotar ahí un poco No sé si se va a quedar Oscar de la mano Por aquí de carrilero Creo que voy a quitar También a Pitu Porque no está demasiado Contento Así que no Si no estás contento Pues no juegas He sacado David González En el medio Y Con placiente Tones y Urias Druba Pues vamos a sacar Aquí Interno en punta Y voy a sacar a Juan Andrés Y voy a adelantar A David González David González Que fue aquí de enganche Y Juan Andrés aquí Que haga lo que pueda Juan Andrés tiene media estrella Que haga lo que pueda Voy a sacar también a Naucet Para que vaya bajando Ritmo de competición Porque en Spectre Junior No tiene pinta Que se vaya a quedar Vale, estamos ahí Muchos cambios Casi todo el once Y cuando salga balón Pues será Sí, sí, sí Leo Cha Tranquilo Jefiras Sí, Grandas Jefiras No es un draft No es un draft Es un modo carrera Pero con un equipo creado He sustituido al Tamaraceite Del grupo 4 Del grupo 4 De segunda vez Grupo 4 Subgrupo A Vale, he sustituido Al Tamaraceite Porque era el peor equipo Y quería meterme En el mismo grupo De la balona Porque soy de la línea Y por lo que leo Pues imagino que tú Se la tajeciras Así que nada Pues hola ¿Qué tal? Mañana me pasaré por allí Por el Jefiras Bueno, el Jefiras ¿Va a marcar gol? No Pues a punto de estado de hacerlo A punto de estado de hacerlo No hemos hecho un buen partido Tengo que mirar el tema táctico Hemos llegado más En la segunda parte Que la primera Ostras, que tenemos Que tenemos penaltis Que tenemos lanzamiento De penaltis Pues Que se ponga esto En la orden que quiera Estoy contento con lo que he visto hoy El resultado no fue precisamente Que queríamos Pero hemos jugado bien Y eso es lo que importa En una pretemporada Vamos a tenerlo Vamos a tenerlo difícil Para mantenernos ¿Esto será exclusivo de Twitch? No, creo que lo subiré a YouTube Al final a mí no me renta Tener contenido exclusivo en Twitch Porque si lo puedo resubir después a YouTube No sé cuándo lo voy a resubir Igual lo subo dentro de una semana Es que no me renta treloso en Twitch Si ya lo tengo aquí Lo tengo grabado No me cuesta nada Pegarle aquí cuatro cortes Y subirlo a YouTube Entonces Lo subirá a YouTube Lo resubirá a YouTube Eso sí El que está aquí en directo en Twitch Lo ve ahora El que lo vea en YouTube A lo mejor lo ve dentro de una semana Por eso La exclusividad de Twitch En cierto modo se mantiene Mantiene porque es un contenido Que lo voy a subir después a YouTube Pero Lo voy a subir por partes Y no lo vais a tener desde hoy Digamos Alex, hijo, Alex Ha fallado el penalti, Alex Estábamos muy bien, tío, Alex Va a Belgar a lanzar en Algeciras Para ahora no, Zed No, no parará en Algeciras No parará en Algeciras Juan Andrés al lanzamiento Juan Andrés Peor jugador del equipo Juan Andrés al palo Juan Andrés al palo Vamos a perder en penaltis Tampoco Es un amistoso, eh Que no estoy jugando Subir a segunda Es un amistoso Tranquilidad Bien, pues ya vamos O sea, pues ya hemos casi dos horas Pues en cuanto acabe el partido Yo creo que vamos a ir acabando en directo Ha marcado Armando para Algeciras Se ha ganado a Algeciras Victoria merecida para Algeciras Ojo, al final en expected goals Mirad en Algeciras, eh Ojo, ojo Fijaos en los datos Porque Algeciras ha tirado mucho 14 tiros Pero solo 4 han ido a puerta Los expectos de Algeciras son 1-22 y los míos son 1-26 He generado yo más peligro Que a Algeciras He tenido yo más posibilidades de Alcargón Que a Algeciras Aunque haya llegado Bastante más que nosotros De todas formas No hemos hecho un buen partido 72% de pases O un 41% de posesión No hemos hecho un buen partido Y me gustaría ver el tema táctico Eh, pues no sé si ahora o O ya cuando acaban en directo Vale, estoy contento con lo que he visto hoy Se le viene inspirado y motivado Bueno, más o menos están Me están motivados más o menos los fondos Agradecer Agradecer Vale Eh Pues vamos a mirar Sí, yo creo que vamos a mirar ahora Vamos a continuar aquí A ver que me avance un poquito Vamos a mirar el tema táctico Porque se me ha olvidado tocarlo antes Vale, con posesión Ritmo de juego Alto Sí Pases directos Sí Amplitud del ataque Vamos a tener una amplitud de estándar Incluso Vamos a abrir el campo, ¿no? Sí, vamos a abrir el campo Vamos a abrir el Bueno, no Bueno, esto es la amplitud del ataque No en defensa, ¿no? Vamos a mantenerlo al estándar Planteamiento del juego Tirar balones al espacio Tirar balones al espacio Es el estilo Y lo ideal sería Eh Eh A ver Que doblen por No, no Vamos a buscar laterales que doblen No, no, no Realmente creo Creo que esto no lo voy a tocar Lo de doblar no lo voy a tocar Lo que sí voy a poner es salir jugando desde la defensa Vamos a intentar salir jugando desde atrás He puesto con A los jugadores con rol de defensa con toque Vamos a intentar eso Eso Y después los centros rápidos Eso igual sí es más interesante A Drubal para rematar centros, ¿cómo vas? Así como pregunta Remate tiene 13 Remate tiene 13 Centros No, centros no me interesa Cabeceo 7 Cabeceo afloja Hombre, si los centros son rasos Oh, puedo ponerle que la de instrucción a los jugadores Que los centros sean rasos ¿Dónde se configuraba? Aquí, instrucciones y tal Esto es lo que estaba buscando Vale, no puedo poner centros rasos Bueno, centrar hacia centro Depende también del desmarque que me tire el delantero Depende del desmarque que me tire el delantero Pero si le vamos a poner esta instrucción Vale, podemos poner que se abra banda Que suba más Que se abra con el balón Sí Este jugador, Javito, que busque la banda siempre Javito yo creo que lo vamos a firmar Vale No sé cómo va a haber el tiro Pero según el tiro que tenga Igual conviene ponerle que dispare menos a menudo No lo sé López Silva A ver las instrucciones un momentito Javito, vamos a ponerte aquí personalizada López Silva Déjame entrar aquí a... Vale López Silva va a intentar recortar hacia adentro Vamos a buscar que dispare más a menudo Ya que va a buscar el meterse para adentro En vez de buscar el tiro Cuando centre Que centre al centro Que busque el centro Podríamos ponerle... No Iba a ponerle que busque el segundo palo Pero es que por el segundo palo no va a llegar nadie Situar se me ha cerrado A ver Sala parte central de campo más a menudo Para mantener un dibujo de defensivo más sólido Mientras que se sientúan más juntos Para conservar la posesión y armar los ataques Sí, vamos a hacer que... Vamos a hacer que José María López se meta más para adentro Vamos a hacer eso Vale Y a Javito yo creo que le vamos a poner de... Esto lo hacía yo el año pasado Que marque al extremo Vale, el extremo que se... Bueno, que marque al lateral Al lateral del equipo rival Vale, que marque al lateral del equipo rival Y a Segura Le vamos a poner un momento Le vamos a cambiar también Segura Le vamos a decir Que varie la posesión Que tenga libertad de movimientos Y le vamos a decir Que marque al medio centro defensivo rival Vale, en caso de que haya Un medio centro defensivo rival Que se encargue también De tirarle ahí la presión Que moleste El otro lateral es Creo que le voy a poner también de... Función O de... Sí, de función, ¿no? Instrucción Que marque a los extremos Vale, que me marque a los extremos Márcame... Tú eres el lateral derecho Márcame a la media punta izquierda Cuando el jugador tiene el balón Que se abra Que se abra con el balón Cuando el equipo tiene el balón Que se quede ahí Que mantenga la posición Que mantenga la posición Ahí está a mí Que no tengo mucho riesgo Con los pases Que no dispare tampoco demasiado Los centros Que los haga desde atrás Y que... Bueno, no sé si más a menudo O más a menudo Que haga... No le voy a poner nada En los centros de la frecuencia No le voy a poner nada En la frecuencia Porque... Porque es que no sé si... No sé si va a rematarlos Es que no sé si va a rematarlos Por aquí También te vamos a poner Que marques al medio punto derecho Que centres también desde atrás Que tomen menos riesgos Atrás Cuando estés sacando el balón Y listo ¿Es compatible un defensa con toque Con que no arriesguen el pase? Yo creo que sí que es compatible Puedes sacar el balón jugado Y jugarte la vida No me dejaré ponerle La doble tía con el pase Bueno, de todas formas Que no da a alguien Y arriba Asdrúbal A ver, te vamos a poner De función Yo creo que te quedes arriba Que te quedes en el centro No le puedo poner Puedo decir que varía la posición Que sea un delantero más móvil Quizá nos vendría bien Un delantero más tanque No tengo un delantero más tanque, tío No tengo yo un delantero más tanque A ver Asdrúbal La altura como más Dura, por favor Unos setenta y tres Delantero para correr al espacio No tengo un delantero Unos noventa y dos Jonathan Kim T ¿Puedo meter a este como delantero tanque? Es una buena opción O quizá Quizá lo podríamos aprovechar Como alternativa En las segundas partes o algo Bueno, Asdrúbal Déjame mirarte un momentito Las instrucciones Por favor Necesitamos Vale Dispara más a menudo Que tire siempre Toma riesgos en los pases Y ya está No te voy a decir que reatees Pero Pero tiene que disparar más Y tiene que Tiene que Tiene que riesgar más Vale Eso por ahí Por aquí vamos a decir Libertad creativa Sí, que sean expresivos Los jugadores En transición Vamos a intentar buscar Reagruparnos Vale Cuando perdamos la posesión Vamos a reagruparnos Vamos a intentar defender en ese En bloque bajo Vamos a intentar aprovechar las contras Que distribuya con rapidez el portero Y que distribuya Que distribuya el organizador No estaría bien Vamos a decir que distribuya el organizador El balón al organizador Y que ese Intente dar el pase El tipo de distribución Vamos a dejar No voy a seleccionar ninguna Ninguna distribución específica del portero Simplemente que Cuando tenga que pasar con la mano Con la mano Cuando no Con el brazo O lo que sea Sí, tío ¿Por qué se ha puesto todo en rojo? ¿Por qué? Bueno Línea de presión Vamos a mantener una línea de presión baja La línea defensiva baja Defendemos en bloque bajo ¿Veis? Pero que mantengamos el bloque unido El bloque unido ¿Vale? Que esté la línea juntitas Las líneas que estén juntitas Vale La línea defensiva tampoco se puede meter mucho más atrás Porque si no nos pasa lo de antes Que nos empiezan a tirar desde larga distancia Y no queremos eso Usar marcajes férreos Sí Sí, sí, sí Vamos a usar marcajes férreos Vamos a ser agresivos Y esto es forzar a jugar al rival por fuera Ah, vale, 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 vale Esto es, vale La amplitud El despliegue defensivo Vale, sí Pues vamos a mantenernos así En bloque En bloque estrecho Para que los rivales tengan que jugar por fuera siempre ¿Vale? Evitar pases en corto de portero Bueno, no, eso no lo vamos a hacer Vale Y lo de la amplitud esta Que ya había visto antes Vamos a ponerlo abierto Porque yo pensaba que esta amplitud Iba también relacionada después con la fase defensiva Pero no Vale, pues yo creo que está listo Yo creo que estamos bien así Yo creo que estamos bien así Tenemos un partido dentro de una semana ¿Cuántos somos ahora mismo en el director? ¿Qué tiempo llevo? Llevamos 2 horas y 7 minutos También vamos a dejar el director por aquí, ¿vale? Yo creo que ha sido un buen primer director de Football Manager Y... Y nada Pues... Si queréis más Football Manager Tan solo tenéis que Decírmelo en el chat En comentarios o en YouTube Cuando esto esté subido en YouTube algún día Y nada Gracias a los que habéis estado aquí acompañándome En el directo de hoy Nos vemos en el siguiente directo O sea, mañana seguramente En modo carrera con el Chelsea Acabaremos la temporada Será un directo cortito Creo Porque quedan Si no me equivoco Quedan 4 partidos Así que estaremos una horita seguramente Y puede que consigamos el triplete con el Chelsea Ya veremos Me ha gustado el directo de Football Manager Me ha gustado Espero que vosotros también Y no sé cuándo habrá Football Manager Porque ahora mismo Pues lo he dicho Hay 4 series de modo carrera activas Tenemos esta de Football Manager Que acabamos de empezar Eh... Ya iremos... Ya iremos viendo Nada más por aquí Nos vemos en la próxima, Cracks Adiós Adiós Eres 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 Hi そして Gracias por ver el video.